¡Hola, hola, queridos seguidores de Empiezo el Lunes! Me da muchísimo gusto saludarlos porque nuevamente es sábado y nuevamente es sábado de video. Como podrán escuchar, estoy un poquito enferma. La verdad es que ya estoy prácticamente bien. Me hubieran escuchado el miércoles. Pero aquí estamos porque es sábado de video, nos faltan otras 15 preguntas, así es que en sus marcas... ¡Listos! ¡Fuera! Muy bien, la pregunta número 16 me la hace Andrea Martínez y dice, ¿cómo fue que decidiste hacer videos y si lo pensaste mucho antes de hacerlo? Querida Andrea, la verdad es que Empiezo el Lunes empezó como con posts más que con videos y tengo un gran amigo al que yo llamo el editor en jefe de mi vida porque eso es a lo que se dedica. Y él me recomendó que hiciera videos, que él pensaba que podía haber como mucho más de empatía con las seguidoras de la página si era en forma de video que en forma de post. Entonces, la verdad es que sí lo pensé antes de empezarlos a hacer porque no sé, como que sentía que eso de hacer videos no era lo mío. Que no iba como a haber como conexión. Sin embargo, pues afortunadamente he visto que no es así y que Adrián tenía razón. La pregunta número 17 me la hace Vero GRB y dice, ¿cuánto has bajado desde Paraíso? Vero, desde Paraíso debo llevar unos 15-17 kilos. Específicamente del peso en el que estaba en Paraíso al peso al que estoy ahora. La pregunta número 18 me la hace Monserrat Quintero Chacón y dice, ¿qué sientes al estar en la universidad a esta edad? Lo digo porque yo tengo la misma edad y no me animo. Querida Monserrat, la verdad es que al principio tenía como mucho miedo y estaba como muy inquieta porque no sabía como cómo me iba a poder relacionar con mis compañeros. Y más allá de eso, sí había profesores que eran jóvenes que iban a estar como muy cerca de mi edad y cómo me iba a hacer sentir eso respecto a su figura como de autoridad. La verdad es que te puedo decir que ha resultado mucho más sencillo de lo que yo me lo imaginaba. He encontrado compañeros mucho más grandes de lo que es su edad y eso me ha ayudado porque he podido como encontrar un lugar en común con ellos. No sé, la verdad es que me ha gustado. La estoy pasando muy bien. Es difícil compaginar las tareas y todos como los trabajos que nos dejan con la vida que yo tengo aparte porque pues tengo que llegar y tengo que hacer todas las cosas de la casa. Pero como por el proceso de adaptación creo que es un proceso de adaptación que me costó como una semana, semana y media como encontrar un lenguaje en común con mis compañeros. No con todos, no con todos. Con la mayoría. La pregunta número 19 me la hace mi amiga Atenea Salgado y dice ¿Cuándo tendrás bebés? Porque eres una linda persona y me imagino que serás una excelente mamá junto con tu esposo que también se ve un buen hombre. Atenea, muchas gracias por las flores. No sé, justamente ayer cumplimos tres años de casados y cuatro años de conocernos y en la noche estábamos platicando que en definitiva nos vemos antes de cumplir los siguientes cuatro años juntos con bebés. Así es que te puedo decir qué va a ser antes de que pasen otros cuatro años. ¡No, Ches, qué específica, qué bárbara! No, bueno, no, no, digamos no será en el próximo año. Bueno, quizá yo creería que en unos dos años dos años y medio más podríamos estar como empezando a pensar en bebés. Muy bien, la pregunta número 20 me la hace Selene Heredia y dice ¿Qué harías ante una situación de infidelidad? Querida Selene tengo que confesarte que me quedé pensando en tu pregunta desde la semana pasada. Creo que la infidelidad es una de esas cosas en las que uno nunca sabe cómo va a reaccionar. conozco parejas que la han perdonado y que han seguido juntas en el número de años conozco parejas a las que no les ha importado que haya existido conozco parejas que nunca la han perdonado y que se ha disuelto la relación a raíz de ello No sé, creo que es algo que se tiene que ver como caso por caso No sé qué haría yo la verdad Sí creo que para que exista una situación de infidelidad es porque hay algo en una relación que no está funcionando como debería Me gustaría poder como ayudarte más pero no sé no sé qué haría querida Selena Muy bien la pregunta número 21 me la hace Marce HP y dice ¿Te costó mucho trabajo salir en ropa interior en la peli y qué pensó tu moreno al respecto? Querida Marce la verdad es que te puedo decir que ya lo había hecho en teatro sin embargo cambió como el hecho de tener la cámara tan cerca y como estar en un espacio como más cerrado como que sí fue fue complicado sin embargo si tuviera que darte así como algo similar es como son como los primeros cinco segundos cuando sales del vestidor rumbo a la alberca y te quitas la toalla ¿Sabes? Es así como ese pequeño momento en el que te sientes como muy incómoda y muy expuesta y después te das cuenta de que no pasa nada algo así El moreno la verdad es que afortunadamente estoy casada con una persona como que entiende muy bien cuál es la diferencia entre cuando uno está haciendo un trabajo y cuando uno está en su vida diaria entonces no tuvo mucho problema al respecto estaba más bien de hecho estuvo presente en una en una filmación no fue específicamente de una escena en la que estuviera yo con ropa interior o sin ropa pero como que estaba más como interesado en ver así como la mecánica de la situación y como como se mueven las cámaras y demás lo cual la verdad es que es una inmensa fortuna porque conozco muchos hombres que que no me lo hubieran permitir la pregunta número 22 me la hace Sandy Moy y dice hola Dani ¿qué es lo que haces para no autosabotearte? querida Sandy este es un trabajo diario y no sabes cómo me cuesta trabajo así es que si me lo estás preguntando porque a ti también te pasa estamos juntas en esto querida es bien difícil de autosabotearte bien difícil sobre todo porque es algo tan sencillo y uno lo puede hacer en cosas tan chiquitas tan chiquitas como o sea no hoy quemé muchísimas calorías en la elíptica tengo todo el derecho de cenarme tres quesadillas porque sí porque puedo porque soy libre porque hice ejercicio y porque me lo merezco créeme como ese hay miles de ejemplos creo que en realidad lo que me ayuda es tomarlo un día a la vez y no guardarme rencor a mí misma por los días en los que lo hago o sea en lugar de estar enojada conmigo toda la semana porque ese domingo que salimos a desayunar me fui me compré 100 gramos de piñitas con tamarindo hago así digo ok ya las compré ya me las comí mañana es un nuevo día y lo respiro lo que sí te puedo decir es que esta como actitud que no es negativa hacia ti misma hace que los lapsos en los que tienes un autosabotaje sean cada vez más largos entonces creo que ese es un punto positivo todos de repente nos damos chance de hacer cosas que sabemos que igual no son las mejores cosas que hacer sin embargo no es lo mismo autosabotearte comiéndote tres quesadillas que sentándote y comiéndote un kilo de queso y que entonces se vuelva así como una cosa medio ya tremenda entonces igual mi consejo podría ser como que no que seas permisiva sino que también te des chance a veces de no ser perfecta porque pasa la pregunta número 23 no es una pregunta es de Carla Karina Sánchez quien me pidió un saludo hasta Panamá se lo mandé ya la semana pasada pero le mando otro Carla Karina te mando un saludo enorme hasta Panamá y un beso griposo pero beso eso me sonó un poco así como tengo deseos de contagiar la gripa al mundo al mundo la pregunta número 24 me la hace Patricia Becerrilli dice ¿cómo es la relación con tu familia después de los comentarios tan crueles que hacían acerca de tu peso y soltería? ¿la mantuviste o de plano cortaste por los años? no era con mi familia en general para ti era con una persona nada más y sí la verdad es que tomé como la determinación de mantenerme lo más lejos posible sobre todo como para mantener la fiesta en paz digo entiendo las limitaciones emocionales que alguien puede tener como para hacer ese tipo de comentarios pero en definitiva como que sí es algo que no quisiera que estuviera cerquita de mí la pregunta número 25 me la hace locura total y dice ¿cómo equilibras tu vida de tal manera que siempre te ves tan feliz? querida locura si tuviera que decirte así como algo concreto creo que es súper importante vivir en el momento en el que estás nada más o sea si estoy haciendo ahorita un video con ustedes lo disfruto muchísimo porque me encanta como comunicarme con ustedes y sentir como esta conexión que se hace que a mí en lo personal me hace como muy feliz porque siento que estoy haciendo algo para ayudar a alguien que se siente como yo me sentí hace tiempo entonces eso como que me hace muy feliz y si estoy haciendo de comer eso me hace feliz porque sé que a Moreno le va a gustar lo que estoy cocinando y si estoy llevando a mis perras al veterinario eso me hace feliz porque voy a ver a la veterinaria que es muy amiga mía y entonces voy a tener a unos animales sanos porque los adoro y los rescaté y entonces creo que como que si me preguntas no es de equilibrio es más bien como de enfoque o sea uno tiene que hacer lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer y punto y en la medida en la que hagas eso vas a poder disfrutar estar aquí y ahora nada más como Gregory vea nomás la cara de felicidad que tiene ¿por qué eres tan gruñón Gregory? ¿por qué eres tan gruñón? ¿por qué no puedes ser un gato acá bonito así como Pachonzon? ¿te puedo dar un beso Gregory? gracias Gregory la pregunta número 26 me la hace Angie Carrillo B y dice ¿qué sientes al tener a muchas mujeres siguiéndote y ser un ejemplo para nosotros? me siento súper afortunada Angie la verdad y no les estoy exagerando o sea es como como súper retroalimentativo si es que existe esa palabra como darme cuenta de que de que lo que yo he vivido y como que el compartir con mis experiencias puede ayudar a alguien más a darse cuenta de que es valiosa y de que es importante y de que es perfecta y de que es hermosa creo que de verdad es o sea me deja como como con un muy buen sabor de boca y como con un lugar calientito en mi corazón muy bien la pregunta número 27 me la hace Mayra Sandoval y dice la mayoría de las personas con sobrepeso en algún momento de nuestras vidas llegamos a una etapa crítica entre conocernos empiezo el siguiente lunes aceptarnos hundirnos salir a flote ¿cuál fue esa etapa para ti y cómo la superaste? querida Mayra creo que esa etapa para mí es una etapa de la que ya he platicado antes con ustedes y es la etapa justo antes de que conociera Moreno estaba yo pasando como por un mal lugar porque mi abuela había enfermado mi abuela siempre había sido como alguien muy importante para mí entonces sí me vino así como un bajón y justamente como dices fue así como o hundirme o salir a flote y creo que lo que me hizo salir a flote fue mirar hacia adentro como darme cuenta de que necesitaba un cambio pero que no podía venir como de algo externo que no iba a venir solo si bajaba de peso que no iba a venir solo si me empezaba a comportar de cierta manera sino que tenía que ser como como un proceso integral y darme cuenta de que necesitaba como ver hacia adentro para saber como iba a pasar y que era lo que tenía que hacer y conocerme y descubrir muy bien la pregunta siguiente que es la número 28 me la hace una preguntadora repetida que es Diana Z. Gallegos que me dice muy buenas respuestas Dani pero ahora tengo otra pregunta de que te enfermaste para tener que irte de la ciudad bueno querida Diana así brevemente terminando de filmar paraíso como a la semana de terminar me dio influenza como a la semana de haber salido de la influenza me dio una infección en mi respiratoria es muy tremenda como a la semana de haber salido de esa infección en la cual perdí un pedazo de alginal empecé a tener unas crisis asmáticas muy fuertes estaba inhalando una cantidad brutal de corticoesteroides para que se me desinflamaran los pulmones y no lo conseguíamos entonces digamos que ya así como todo el cuerpo médico en conjunto neumólogo y otorrinolaringólogo y alergólogo y demás pues entre todos me dijeron que quizá lo más conveniente era como salir del DF para ver si eso me ayudaba a mejorar y efectivamente como a los tres días de haber llegado a León que fui con un neumólogo aquí en León me recibió y me dijo mira yo te creo todo lo que me estás diciendo porque pues pues me lo estás diciendo ¿verdad? y porque viene tu marido pero pues francamente yo te estoy recibiendo como un paciente asmático leve te encuentro bien así es que pues quizá aquí está tu respuesta ¿no? o sea vente para acá para ver qué tanto mejoras y en efecto yo me enfermaba en el DF no sé sin exagerarles una vez al mes tenía gripe y desde que llegué a León que acabo de cumplir dos años de estar aquí esta es la segunda vez que me enfermo entonces pues sí claramente algo no estaba funcionando en el defectuoso la pregunta número 29 me la hace un señor guapísimo alerta está así o más sexy que se llama Adrián Sermén oh por Dios así tiene una barbita así como suculenta es el editor el jefe de mi vida así es que gracias a él en parte empiezo el lunes empezó y me pregunta a raíz de tu canal de empiezo el lunes ¿cuáles cambios o experiencias positivas te he dejado hacer videoblogs? creo que han sido principalmente dos por un lado me ha permitido esta interacción maravillosa con las seguidoras de la página me ha permitido no solo compartir mis experiencias sino como escuchar o más bien leerlas de ellas y como enriquecer mi proceso una relación súper como retroalimentativa y por el otro lado me ha ayudado a la constancia como en mi proceso porque a veces cuando lo tienes como alguien con quien compartir lo que estás haciendo el ejercicio o la alimentación o los cambios que has tenido o los no cambios que has tenido cuando estás estancada creo que en parte tener como a las seguidoras de empiezo el lunes y poder como platicar con ellas aunque no sea como una plática en vivo pero el hecho de que yo ponga algo en un video y ustedes me lo contesten y se abra como ahí una línea de comunicación me ha ayudado a seguir en el proceso entonces pues básicamente empiezo el lunes ha dejado puras cosas bonitas en mi vida y las que faltan muy bien la pregunta número 30 me la hace Linda Rodríguez y dice quisiera saber si en algún momento de tu matrimonio te has sentido insegura o te han dado ataques de celos y como lo manejas ataques de celos no la verdad nunca puede que sea porque soy como un pequeño animal salvaje y soy como la primera en así ver a una mujer guapa y es así no manches moreno ya viste ver o vas la pierna enloquecida de la señorita tu izquierda entonces quizá eso como que ha promovido que él sea así como muy honesto conmigo insegura sí por supuesto o sea digo no tampoco han sido así como ataques de inseguridad pero sí que de repente se ha sido por dios estos jeans se me ven así o más espantosos mátame y sacrificame mañana por favor y la verdad es que él siempre tiene una buena respuesta o sea simplemente es así pues si no te gusta cuando te ve pues quítatelos no vayas con esos jeans en lugar de que me digas que se me ven bien no pero pues si a ti no te gusta pues no te los pongas ¿cuál es el problema? es que no me gusta como se me ve el gordito pues no te pongas esa blusa pues para que te la pones si no te gusta así pero a ti te gusta a mí me da igual a mí me gustas tú ponte lo que quieras pues si a ti no te gusta pues para que te la pones por cierto le mando un beso enorme a tus bodoques que son Ethan y Nathan me parece estar en lo correcto porque ahorita estuve buscando y buscando el comentario en donde me dejaste sus nombres y no lo encuentro disculpa de verdad estoy un poco medicada igual no estoy no estoy en mis momentos más brillantes pero me parece que eran Ethan y Nathan les mando un beso enorme a los dos muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por reírse de mí y conmigo muchos besos y la última pregunta que es así como un pilón porque este video va a durar como 25 horas es la pregunta número 31 y me la hace Sara Princes Ugarte y dice me gustaría saber qué música cantante o agrupación es tu favorito y por qué y que le mande saluditos te mando un saludo enorme Sara muchísimos besos ahora en cuanto a tu pregunta me gustan muchos grupos sin embargo y te van más o menos los que creo que son como mis favoritos me gusta mucho Florence and the Machine porque fue como una canción de ella fue así como la primera canción que nos unió musicalmente a Moreno y a mí me gusta mucho Mecano porque porque cuando era chiquita mi tía Marisa me llevaba a mí y a mi hermano en su Brasilia roja al mercado de Coyoacán a comer mangos con chile y yo iba atrás de la Brasilia en los asientos de atrás con el cinturón puesto e iba escuchando a Mecano y bailaba acá y meneaba la cabecita enloquecida entonces Mecano es así como como una parte importante de mi infancia me gusta mucho Queen porque creo que creo que Freddy Mercury solo hay uno en el mundo y solo habrá me gusta mucho Adele o sea es que me gustan muchos musicales entonces no sé si eso pudiera ser así como un tipo de música pero me gustan mucho Los Miserables y El Fantasma y La Ópera y Wicked y Mamma Mía y así me encantan los musicales me gusta mucho la música dramática de los ochentas toda la música que sale en Grey's Anatomy me encanta así toda de hecho así la tengo así como por grupos así como por temporadas porque me encanta toda la música de Grey's Anatomy y Bruno Mars y Taylor Swift mi pecado musical así como muy tremendo y no puedo creer que les vaya yo a aceptar esto es Romeo Santos es que me avergüenza un poco confesarlo pero me gusta mucho su música ¿qué les puedo decir? o sea es algo es algo muy tremendo muy tremendo y Calle 13 muy bien eso es todo por el video de hoy les agradezco muchísimo seguirme viendo les agradezco muchísimo todas las preguntas que enviaron porque está padrísimo que me hayan hecho todas las preguntas ustedes porque quiere decir que son cosas que ustedes querían saber no se les olvide darle like al video darle like a la página comentar en este video seguirme en todas mis redes sociales y suscribirse al canal de YouTube y nosotros nos vemos el próximo sábado